Cómo importar eventos desde un archivo ICS a Google Calendar Cuando abra su Google Calendar, haga clic en el botón Configuración y en el menú desplegable Seleccione Configuración. En la página Configuración, en la barra lateral izquierda, haz clic en Importar y Exportar. En la página Importar seleccione un archivo de su ordenador. A continuación, seleccione el calendario en el que desea colocar el evento desde el archivo ICS. A continuación, haga clic en Importar. Si la importación se ha realizado correctamente, verá un mensaje de confirmación. A continuación, puedes comprobar que el evento se ha añadido. Para ello, vuelve a Google Calendar y activa el calendario en el que importaste el evento.